Bueno, a reserva de ampliar el tema y de darle seguimiento, ¿qué le parece la conferencia de prensa que dio el camarógrafo de Televisa, que lamentablemente fue secuestrado, como sabemos, en Durango? Bueno, pues se cuenta que no fueron las cosas como nos dijeron. Una vez más, estamos frente a la evidencia de un montaje, de una puesta en escena, y bueno, pues le voy contando que el camarógrafo de Televisa, que fue secuestrado en Durango, o pide asilo político a los Estados Unidos, denuncia que la policía federal nunca lo rescató, nunca lo rescató junto con su colega de multimedios, como en su momento lo afirmaron las autoridades. Ahí estamos viendo la imagen de Gennaro García Luna, con esta escenografía que suelen poner para anunciar de sus logros y sus caturas y de sus liberaciones. Bueno, resulta que no fue como dijeron. ¿Qué falta de respeto a la ciudadanía? Que nos cuentan una cosa cuando, en este caso parece que fue otra, si nos atendemos a las declaraciones que hizo una de las víctimas. Dice que la policía federal nunca lo rescató junto con su colega de multimedios, como en su momento lo afirmaron las autoridades, y asegura que fueron los mismos secuestradores, los mismos captores, quienes lo liberaron en julio pasado. Estas son las versiones. Secretaría de Seguridad Pública dice en un comunicado de prensa que, como resultado de los trabajos de inteligencia de la policía federal, se realizó un operativo en Gómez Palacio, Durango, en el que fueron rescatados los camarógrafos de multimedios Laguna y Televisa Torreo. Leímos en su momento el comunicado donde se daba cuenta de cómo la Secretaría de Seguridad Pública, pues efectivamente, había rescatado a los periodistas privados de su libertad el pasado 26 de julio en Coahuila. ¿Qué dice el camarógrafo? Pues dice que los agentes federales nunca llegaron a rescatarlos, solo se mantuvieron en los alrededores del lugar del secuestro. El gobierno de México, Alejandro Hernández Pacheco, ex camarógrafo de Televisa Torreón, señaló que el gobierno de México solo les ofreció ayuda psicológica. Según su versión, luego de ser liberado, las autoridades federales trasladaron a los reporteros a la Ciudad de México con la promesa de que hablarían con el presidente Felipe Calderón. ¿Pero esto no sucedió? A ellos les dijeron, vénganse a la Ciudad de México porque van a hablar con Calderón, y llegan a la Ciudad de México y resulta que no iban a hablar con Calderón, sino que fueron presentados ante los medios de comunicación, y ya cuando se dieron cuenta, pues estaban sentados en una mesa y los medios en pleno siguiendo de cerca lo que decían. Medios de comunicación nacionales e internacionales, y bueno, pues ahora lo que está contando este ex camarógrafo de Televisa es que ni siquiera tenían aviso previo de que algo así iba a suceder. Escuche lo que dijo en la conferencia de prensa que ayer presentó Alejandro Hernández. Tengo miedo de ir a aquel lado porque dejé familia allá, dejé mi casa, y le tengo miedo a los cárteles y al gobierno que me cuidó 20 días nada más. Escuche lo que dice Carlos Spector, que es el abogado de este camarógrafo de Televisa. El abogado de Televisa, pues hablando precisamente de la petición de asilo político que están haciendo a los Estados Unidos. Hay que decir que en lo que usted va a escuchar, el abogado se equivoca de nombre, o sea, tiene una equivocación, y le dice Alejandro Guzmán, así que cuando usted escuche Guzmán, realmente se refiere a Alejandro Hernández, pero en fin, más allá de la equivocación del abogado, el abogado está diciendo que fue encarcelado o secuestrado durante alrededor de 4 o 5 días, que fue torturado, golpeado, privado de alimento, y en última instancia, liberado por estos secuestradores. El asunto tenía que ver con un cártel mexicano que quería forzar a una cadena nacional de televisión a publicar videos. Esta es la primera vez que se registran ataques de esta naturaleza y represión contra la prensa mexicana. Alejandro, dice Guzmán, pero debe decir Hernández, fue un peón de este drana particular y ahora busca asilo político. El abogado fue encarcelado o secuestrado o secuestrado por 4 o 5 días. El abogado fue torturado, golpeado, starved y, finalmente, liberado por estos abogados. El abogado tenía que ver con un cartel mexicano que quería forzar una red de televisión nacional a publicar videos que pensaban que les mostraron una mejor vida. Esto marcó la primera vez, y una tremenda escalación, en el tipo y naturaleza de ataques y represión contra la prensa mexicana. Alejandro Guzmán fue un peón en este drana particular y ahora busca asilo político. Bueno, pues Hernández Pacheco, junto con otros tres periodistas, fue secuestrado el 26 de julio después de que cubría una protesta en el Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio por la detención de quien fuera su directora, se acuerda usted este caso, de Margarita Roja Rodríguez, a raíz de que se revelara que los reos salían a cometer ejecuciones, pues con el permiso de las autoridades del penal, a raíz de que ellos fueron a cubrir esta nota, los secuestraron, después se dijo que había sido el Chapo Guzmán quien había, o el cártel del Chapo Guzmán, quien había secuestrado a estos periodistas. Se pretendía que Televisa transmitiera, pues, un video donde se forzaba, digamos, informativamente a la televisora a informar lo que no estaba dispuesta a informar, y bueno, pues, en este caso vino lo que ya sabemos la puesta en pantalla, la pantalla negra en el programa de punto de partida y la postura de la televisora de negarse, obviamente, a divulgar lo que de esta forma forzada le estaban pretendiendo exigir. Entonces, bueno, el caso es que liberaron a los periodistas y ahora esta declaración del excamarógrafo de Televisa pues sí deja mal paradas a las autoridades que contaron una versión distinta a la que él está contando en estos momentos. Así que, pues, habremos de seguir de cerca esta historia, simple y llanamente le digo que el señor Alejandro Hernández tiene ya un abogado que se llama Carlos Spector y que está solicitando asilo político en los Estados Unidos. 9.28, regresamos.